Solició una gente de Chulco, ¿cómo son de yo y yo? Eso es hora Dios mío santo Hola, Chulito Hola ¿Qué haces aquí? Me estoy limpiando el desastre que hicieron No, 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 no es para nada eso Yo lo siento hasta aquí un momento Necesitamos preguntarte algo importante Sí, es una pregunta muy importante Esto es muy importante ¿Qué pasa? No me preocupe Lo que pasa es que ¿Qué? Tiene 7 segundos para ponerte este labial ¿Qué? 7, 6, 5 5, 4, 3, 4, 2, 1 Me gusta, se vio Dios mío santo, parezco el bromas, el bromas peligroso de tu zona Yo soy el Joker, yo soy el bromas ¿Qué es linda? ¿Qué es ese color? Sí, ese color como que luce Fuera de aquí No, 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 no Sí, lo importante es que te llamas a decir en serio ¿Qué? ¿Qué tiene 7 segundos para darle un pico a Sony? Sí 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 No Sí Dale, hazlo Bueno, sí, es que, bueno 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bravo, este sí es mi ídolo Dios mío santo, se fueran aquí Vamos a ver ¿Pesas? ¿A qué se referirá esa opción? Qué raro ¡No!